La calle de la lechuga no es una calle cualquiera, tiene una esquina profunda igual que una ensaladera y no le falta un fantasma, ni una princesa, ni un gallo. Hay casas altas y bajas, tres árboles y un caballo. Vive al final de la cuadra el marqués de Bradomín, conocido por sus viajes hasta el fondo del jardín. La calle de la lechuga, que nunca tuvo un combate, termina justo en la loma, en la loma del tomate.